Neconómico Aplausos 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 pero si no hay donde sentarme me voy a sentar y el puesto se levanta no 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 lo estoy derecho no 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 a ver por favor a la señora de la familia a la señora de la familia le digo cuándo me va a dejar pero voy a dejar como así que no me van ay no 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 como así que retire no pero si le he hecho nada aparte de sufrimiento que tengo para entrar ¡Mamacita! ¿Por dónde salen? ¡Sí, sí! ¡Ven, mamacita! ¡Ven, mamacita! ¡Mamacita! 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 De mi pelo algo y aparecía una moneda de oro. O de repente tomaba cualquier objeto y lo transformaba en una maloma. Yo de niño viví la fantasía. Yo creía que mi padre era un mago de verdad. Observen, señoras y señores, como mágicamente voy a hacer aparecer una linda y hermosa chica. ¡Uno, dos, tres! ¡Vualá! ¡Abra bien! ¡Abra bien! ¡Abra bien! ¡Abra bien! ¡Abra bien! ¡Abra bien! Yo me voy a decir una hermosa chica. Ahora bien nos vemos que no hay chica, no hay nada. A ver, oiga, pero no entiendo, no entiendo. Joven, otra vez por acá interrumpiendo el show. ¡No, no, no, no! Lo que pasa es que estoy tan contento de estar acá en Lima por este público tan chero. ¡Sólico! 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 Bueno, vamos a hacer otra magia. ¡Ja, ja, ja! Estaba tranquilo, no se preocupara en Lima. ¡A los niños les gusta la ventura o no! ¡Como así que no les gusta! ¡Lo importante es aprender a ver este ejemplo! Y un día cuando dice, ¡Avención! ¡Esta mañana se cayó! Es tan raro que ustedes lo como más. ¿Cómo? Estoy al revés. Gracias. ¡Así! ¡El periódico está al revés! ¡El periódico! ¿Y qué hago? ¡Ay movimiento! ¡Es college así! ¡A suéct controle! ¡Ay, make! ¡Ahora sí! ¡Así es! ¡Fue muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!